Hola, ¿qué tal, popis? ¿Cómo están? Espero que estén bastante o bastante bien. Yo soy Cheto. Bienvenidos, señores, a un nuevo video al canal. Ya las personas que saben que he regresado a jugar con Control me están preguntando, Cheto, ¿cómo te mueves así? ¿Cómo tienes tu configuración de Steam? Bueno, yo tengo, primero que nada, un Control Elite. Este Control Elite tiene cuatro palancas atrás y tengo byndeadas mis cuatro palancas para diferentes acciones en Steam, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales yo no puedo jugar competitivo o no puedo jugar torneos, es porque tengo TapStrafe y mierda y media puesta aquí. Y decir mierda y media no me refiero a que sean trampas, sino que está byndeado mi control de Steam a diferentes teclas de, pues obviamente, mi teclado, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo yo ese byndeo? Bueno, ese byndeo lo tengo de la siguiente forma y se los voy a enseñar ahorita. Para que ustedes vean cómo es que funciona. Ustedes se van aquí a Disposición de Control en Steam y esta es la forma en la que yo tengo mi byndeo, ¿ok? Y dirán, Cheto, ¿por qué tienes números? ¿por qué tienes letras? Bueno, les explico rápidamente. La W es para hacer TapStrafe hacia adelante, la S es para hacer TapStrafe hacia atrás, para hacer un Neostrafe combinando los dos movements. Tengo la letra 3, o sea, el botón 3 en un gatillo. Es para esconder las armas más rápido. Esto me permite moverme con más facilidad y con más rapidez, ya que, como saben, es algo básico, pero si escondes el arma mientras te mueves, tienes un boost de velocidad a que si corregas con toda el arma, ¿no? Salto con una de las palancas atrás. Este mayos izquierda es mi botón de agacharme, es con el que yo me agacho, que también podría ponerle, digamos, el crouch. Pero no me acordaba cuál era el crouch, así que le puse el mayos izquierda, que es el Shift, que es con el que yo me agacho. Este con este salto, con este me agacho, con esta gotazo hacia adelante, con este 4 es el que selecciono las curaciones, porque en Apex, con teclado con el 4, selecciono las curaciones. Y en mi pata hacia arriba tengo la C, que es para apretarlo una vez y quedarme agachado. Tengo la M hacia abajo, que es para ver el mapa. Y con el joystick de movimientos con el que pongo el zoom de las armas, ¿ok? Entonces, a ver, vamos al campo. Bueno, una cosita más que tal vez no sepan ustedes. Bueno, yo tengo en mis... Antes de pasar al campo de tiros, voy a enseñar esto rápido. Yo tengo en mi... En mi control. Tú te vas a control ajustes generales de control. Yo tengo, por ejemplo, te vas a la parte que dice aquí, que seleccionas tu control, te pones en calibrar. Yo tengo calibrado de esta forma mis zonas muertas del control. Ok, eso es para evitar mucho el drift y para sentirme un poquito más cómodo. Si les sirve a ustedes, pues utilícenlo. Ya saben, entonces si les sirve, pues ya saben que también lo pueden poner de esta forma. Ok, ya en el campo de tiro les explico rápidamente cómo funcionan todos mis baindeos de Steam. Sí, para que la gente que tenga palancas atrás o tenga más botones extras puedas, pues obviamente poder optimizarlo. Yo le pongo teclas a mis botones de atrás para que no se repitan las acciones. Por ejemplo, un 4 en vez de poner un botón del control. Porque si tú pones, digamos, te curas con el pat hacia arriba y lo pones atrás, ya no puedes utilizar el pat, sino que solamente para curarte. Pero si a la palanca de atrás le pones un 4, el pat de arriba lo puedes usar para lo que tú quieras. Entonces, de esa forma puedes poner más botones en tu control. O sea, puedes hacer más acciones, ¿sale? Entonces, yo tengo el de brincar aquí atrás y el de agacharme con este. ¿Ya vieron? Brinco, me agacho, brinco, me agacho, brinco, me agacho. Ok, entonces yo literalmente en el zip hago esto. Es me engancho. Lo ponen así, me engancho. Y aprieto dos veces el de brincar. Y sale el, 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 como el super salto. ¿Ya vieron? O sea, aprieto dos veces el de brincar, ¿ven? Y sale, ¿ya vieron? Entonces, esa es la forma en la que yo lo hago. Y para hacer super glide, literalmente yo hago estos dos botones. Lo que es el, el, el agacharme y el brincar al mismo tiempo en el momento de escalar. Literalmente hago esto y, y ya sale, ¿sale? Hay un botón que te permite agacharte y lo tienes que dejar apretado. Y luego tienes un botón también para, para quedarte agachado. Por ejemplo, yo tengo el shift, que es para quedarme así. Y tengo la C. Entonces, lo que yo tengo es que aquí tengo la C. ¿Ya vieron? Y atrás en mi palanca tengo el shift. Entonces, tengo las dos formas de agacharme. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, eh, esa es una parte, ¿cómo se llama? Como que crucial, ¿no? Igual, por ejemplo, para hacer el zoom, yo lo hago con el, con este, con este, con este stick apretándolo, poniéndole el control, porque yo hago zoom con mi tecla de control en el, en el tecla. Entonces, de esa forma yo tengo mi binder de steam. De esa forma tengo que calibrar mis sticks. Y dirán, cheto, es que eso no funciona, que no sé qué. Pues les dejo una partidita para que se den cuenta de qué forma funciona ese binder o cómo me da versatilidad en el juego. Digo, todavía llevo muy poquito otra vez jugando con control, pero van a ver que da mucha versatilidad al momento de jugar. Les dejo con la partida y espero que la disfruten y les sirva esta configuración de steam. Un abrazo, nos vemos. Eeeeh, Streamer Building. No es lo de hoy. Mucha gente, a ver si me tocaron. Bueno, no son las mejores, pero bueno, sirven para su cometido, que es disparar, ¿no? Voy a cambiar la de Allstar, no me gusta tanto la de Allstar, prefiero la proble. No le tenía ángulo como directo para matar a la gente. El 88. Uy. Los reflejos lentos que traigo. Estoy tirando el stick mucho, eh. Ahora vamos a darle 12. A ver si quede quieto. Y vamos a ese. Vamos a ver si aquí abajo podemos cambiar la... Mira, un alternador. Tengo muy poquitas balas. Mejor no hay balas ligeras. A lo mejor aquí está reviviendo, a ver si aquí tengo balas ligeras. Esta combinación de armas a mucha gente de control le gusta. Pero a mi me, no se porque Yo se que la Wigman es bien complicada Para el control, pero no se porque la Wigman me gustó tan bien Uy Uy, ese one hop que se aventó me hizo fallar las balas Lo vi Ese one hop que se aventó literalmente me hizo fallar bastante No están aquí No sabía que estaban aquí Me fundió puerta bros ¿Dónde está este mono? Uy En este house, what the heck Están subiendo los No, es mala idea subir por ahí porque lo están viendo Wow, fuck, falle todo bros What the heck Pero está a toque, debo subir por ahí Uy Siete kilcillas, eh Vamos, vamos Gucci Punición Me sirve esto Literalmente looteando con la calma del mundo Porque pues no Hay enemigos cerca Voy a craftear Skull Piercing Para Para que la Wigman dé miedo en verdad Es que la Wigman con Skull Piercing es una bestia O sea, el puro sonido te hace Te hace auto dañarte O sea, te hace darte como 3000 de daño ¿Dónde está el crafter? Ah, no Es que el crafter es dorado What the heck, bro Es complicado No se ve a quién seguirse Los de la izquierda Los de la derecha Uy, no le di nada Si mire de punto es bien complicado Voy a cerrar posición Si hay cosas, pues me regreso en el portal Ahora eso Uy, está fallando demasiado Uy, pensé que me alcanzaba a cubrir ¿Vienen? Está teniendo un headlitch cerdísimo Ahí What the heck ¿Es fuguña o no es tortuguña? Una vez que tiene este amiguito No trae nada tampoco ¿Pero qué atrás hay? Hay gente peleando Bueno, hay gente peleando Izquierda y derecha O sea, me encuentro como súper diguido ¿Sabes? Hay gente a la izquierda Gente a la derecha Pero acá hay dos squads Juntos O sea, a lo mejor me puedo llevar Unas tres kills Ya sabes Dos kills Bueno Tres Porque ya mataron a uno Wizzy Vanilla Ay, ¿qué haces aquí tú? Oh Por un segundo O sea, se lo juro por medida que no lo había visto Están recibiendo el que mataron Muy bien What? ¿Tú qué haces aquí? What the heck? One click Esta lo tiene aquí abajo Uy Eso quedan pegados Dorisimo Por una línea de 200 Ahí Que se aquieta el compadre Ahí el dorado No sé dónde estará Falta uno O sea, él revivió uno ¿Saben? Pero no sé dónde está Ahí está arriba Ya lo vi Air Strafe Muerto Wizzy Vanilla Es el que había matado primerito Sí, es el que había matado primerito Mala suerte Llevamos el rojo Y lo curamos Por acá se están peleando, ¿eh? Igual a lo mejor podemos acercar Alguna kills ella por ahí No sé cuántos queden Ojo Qué buena Q Ojo ¿Qué es aquí, amiga? Lobby, bro No va a nadie Lobby Uy, está aquí a la de mí No se asomó Me voy a mover con mi compa mejor Uy, ya está mi compa En problemas Dos equipos, ¿eh? Se gana, ¿eh? Se gana Se viene la win Se viene Uy, 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 uy Cuidado Cuidado, mi amigo Cuidado, mi amigo Cuidado Cuidado que puchar Ese niño está a 10 de vida Cuidado que puchar eso Muerto Su compa también estaba a nada, literalmente A nada se encontraba No le paga nada No ¿Por qué se metió el compi? Le regresó la Watson No puede tomar el portal de regreso Vamos a lutear a ver si Me va a llevar baterías, literalmente Alfil chill por si acaso Voy a agarrar la mira Ay, no la agarré Voy a agarrar la mira A ver si empezás aquí Muy bien, si hay Muy bien Ya está muy bien, listo, vámonos Si la jugamos con cerebro se gana Quedan dos Creo que lo más sabio es jugar esta zona Los dos están dentro del carrito, entonces Pues tienen que salir Uy, ahí se lo voy a ir de arriba What the heck O sea, voy a ir casi cae Le dejamos como 40 de vida Me estorban los barandales Me voy a meter una batería aquí Si han dado caso de que venga corriendo alguno de ellos Pues la suelto y la disparo Deja matar a uno aquí Voy a agarrar a la web Si, ahí está, listo Y nos tomamos el tiempo para irnos para atrás Jugando con cabeza Curamos, escucha la What the fuck, escucha la What the fuck Escucha la raid No sé que estaba la de mí Uy, tomo el portal Que mala play Airstrive Let's go Let's go Best configuration steam, bros Se las pongo Best configuration steam Y mi sensibilidad Puff, una bestia Pa' moverme y no verme tan Tan bot Tan bot Que solo apunto y disparo Pero me duelen mucho las manos Después de jugar ¿Cómo se llama? Con el maldito control Yo creo que no estoy acostumbrado todavía GG 18 kilos It's okay, bro It's okay, bro No problem Puede haber sacado a las 20 Pero pues él se llevó dos Pues bueno, GG Buena partida Peace 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 Gracias.